Ya el lunes te lo juro que me pongo ya a dieta Porque siento que ya estoy demasiado barrigón Y mi vieja no me cree que porque ando de borracho No le bajo ni a los tacos, mucho menos al alcohol Ya el lunes te lo juro que me pongo ya a dieta Porque siento que ya estoy demasiado barrigón Y mi vieja no me cree que porque ando de borracho No le bajo ni a los tacos, mucho menos al alcohol Ella dice que me quiere, que me quiere así panzón Y yo cada que me siento, me desaprocho el pantalón Y a las camisas no me cierran, se le rompe del botón Pero el lunes te lo juro, se les termina el panzón Lunes o martes no sé, pero de que empiezo la dieta la empiezo O miércoles O ya en enero Ya el lunes te lo juro que me pongo ya a dieta Porque siento que ya estoy demasiado barrigón Y mi vieja no me cree que porque ando de borracho No le bajo ni a los tacos, mucho menos al alcohol Ella dice que me quiere, que me quiere así panzón Y yo cada que me siento, me desaprocho el pantalón Y a las camisas no me cierran, se le rompe del botón Pero el lunes te lo juro, se les termina el panzón Y yo cada que me siento, me siento, me siento, me siento Y yo cada que me siento, 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 me